No, pero la casa, los perros no caen. Van a estar bien, cálmate, cálmate. Si no, aquí se siente más fuerte. Es que está muy fuerte. Ya calmó, ya calmó. Aquí se siente más fuerte porque estamos en el centro. ¿Eres mexicano? Esto debe ser pan de cada día. Sí, sí, sí. Relax. Es que mis perros... Es como 7, 6.5, no es nada. Sí, sí, sí. De hecho, se siente más fuerte porque estamos en el centro. En efecto, estamos fuerte del centro. O sea, realmente tranquila. Todo está bien. Solo fue un movimiento normal. Tranquila. Perdón. Tranquila. Te entiendo. Yo acabo de salir de la oficina. No manches, te hubiera agarrado en la oficina. Hay fuertes daños aquí en el centro de Urbapan. Se empieza a derrumbar nuevamente. Vamos a retirarnos. Solicitamos el apoyo del ejército mexicano para que se aproximen. Protección civil. Se sigue derrumbándose en partes. Siguen cayendo pedazos. Impresionante. No me jodas, cabrón. No me jodas. ¡Wow! Buen día cerrado Miren, acabo de temblar Nos agarró la pesca Cómo se partió la playa por el temblor Ahí se miran los padrones que quedaron Andamos en Mezcala, Michoacán Cómo se partió la playa por el temblor Ahí se me pide la playa por el temblor Así que ya está terminado Miren, aquí está la playa por el temblor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.